Entre Nostalgia y Nostalgia Se van pasando los días, ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis, ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más, ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel, treinta y tres años Nada más o media vida, treinta y tres años Que se va con tanta prisa, treinta y tres años De querer a quien lo pida, treinta y tres años Como usted, ¿Quién lo diría? A veces me envío hacia atrás, con la nostalgia que va Y recordar esa edad, cuando se juega a ganar Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted, treinta y tres años Nada más o media vida, treinta y tres años Que se va con tanta prisa, treinta y tres años De querer a quien lo pida, treinta y tres años Que se va, ¿Quién lo diría? Que se va, ¿Quién lo diría? Que se va, ¿Quién lo diría? Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día, recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando en la mañana el sol te despierte, recuérdame Si estás cansada de sentirte sola, piénsame Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día, recuerda que hay alguien que vive por ti Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte, que hay alguien que piensa en ti Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Cuando en la mañana el sol te despierte, recuérdame Si estás cansada de sentirte sola, piénsame ¿Sabías que iba a suceder? Lo que sucede hoy, lo que sucede hoy Y te quedaste en tu rincón, sin escucharme Me di la vuelta y me marché, quién sabe adónde Y por las calles me sentí tan solo Y me perdí de bar en bar buscando a alguien que Y estaba ella y le conté todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos Y fuimos dos Y de repente me olvidé Y de repente me olvidé Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Ellas Y fuimos dos Y me perdí en el azul de su mirada Y me perdí en el azul de su mirada Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Ellas Y fue espérame Ellas Y fuimos dos Y de repente me olvidé Y tenemos en la noche Y un jugab Que se ve de luz Y nos perdí en la noche Y luego amaneció Y un jugab Y vimos apagarse finalmente las estrellas y fuimos dos. Llevados los pies, como todos los niños te trajiste al nacer y un camino altibajo que podés recorrer. O está abajo un trocito, o está arriba después y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Cuando apriete el calzado y otras cosas también, habrá sitio a tu lado que llamará una mujer. Y no habrá ya energía, pa' seguir a tu pie. Cuando apriete el sol, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Más temprano o más tarde, parará tu reloj. Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo. Y si no mal de muchos, no funciona tan bien. Aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender. Y aunque te hagan calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Y si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Cómo sopla el viento en las ventanas, cómo llueve hoy, cómo está la calle vacía, cómo muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi obera te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Cómo arrastra el viento aquellas hojas, cómo llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mundos esos nidos de golondrina. Y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha, como siempre, en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. A ti, que sufres cuando me esperas, que me esperas. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción Habrá que ver la fiesta, el cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas, que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron, las rosas de tu pelo, aquí hincha no hay aroma, se lo llevo tu adiós Que el cielo nos devuelva, a Chabuca enamorada, del puente y la alameda, del río y de la flor Déjame que te cante, Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra Déjame que te diga, Chabuca, Limeña, que se quedó llorando, la flor de la canela Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción Habrá que ver la fiesta, el cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas, que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron, las rosas de tu pelo, aquí hincha no hay aroma, se lo llevo tu adiós Que el cielo nos devuelva, a Chabuca enamorada, del puente y la alameda, del río y de la flor Déjame que te cante, Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra Déjame que te diga, Chabuca, Limeña, que se quedó llorando, la flor de la canela Déjame que te cante, Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra Déjame que te diga, Chabuca, Limeña, que se quedó llorando, la flor de la canela Déjame que te cante, Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra Déjame que te cante, Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos sueltos junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos sueltos junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos sueltos junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después 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 Más derrotación Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa Ni un sol de medianoche, ni un perfume de almas Ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca Tan solo necesito, saber que me deseas Tan solo necesito, saberte enamorada Tan solo necesito que me quieras Con eso ya me va a estar No necesito un cielo con estrellas Coco no necesito, paye cae 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 ca cae 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 ca cae ca cao cae cae ca cae ca la luna y gая caa cae ca ca La lluvia, ni una korra, tuyez en ciudad y many doest. Muahescausecintenta 香ranova Cuoc Cuoc raining y 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 Gracias por ver el video 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 Ni un poema de Becker que se clave En el fondo del alma Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito saber que me deseas Tan solo necesito saberte enamorada Tan solo necesito que me quieras Con eso ya me basta Tan solo necesito saberte enamorada Tan solo necesito saberte enamorada Tan solo necesito que me quieras Tan solo necesito saberte enamorada Tan solo necesito saberte enamorada No tuve más cobijo que tu alma Y no tuve nada Cuando no estabas tú Yo no era nada Cuando no estabas tú Cuando no estabas tú Yo no era nada Mírame Hoy canto para ti Tan solo para ti Tan solo para ti Como yo Como yo Como yo Cuando no estabas tú Cuando no estabas dentro Era nada Cuando no estabas tú Cuando no estabas tú Yo no era nada Mirame, hoy canto para ti, tan solo para ti Mirame, oyeme, vierame mucho Mirame, anda, oyeme, vierame mucho Mirame, oyeme, vierame como yo Mirame, oyeme, vierame mucho Natalia, en la distancia Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida, tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Desde ya, a mi atardecer, ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te espera? No te habría, no te habría, no te habría sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya, el amanecer, no oye tú cantar? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya, que yo sufra así, Natali? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te esperará? Natali, ¿qué será de ti? ¿No te importa ya, que yo sufra así, Natali? Natali, Natali, Natali. ¿Cómo sopla el viento en las ventanas? ¿Cómo llueve hoy? ¿Cómo está la calle vacía? ¿Cómo muere el sol? Estos días grises del otoño Natali, Natali, Natali Natali, Natali 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 Gracias por ver el video. 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 Morir por ti. 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 Gracias por ver el video. El amor, no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor. El amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni duda, no tiene edad, puede llegar. Perdido entre la gente, no arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor. Es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar. Es no decirse nada, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor. El amor. El amor. Me ve como la luz de una estrella fugaz. Un llegar y partir, un abrir y cerrar, un adiós y después, una noche sin luna. Un deseo de amar, una playa sin mar y un vacío sin fin. Breve y sutil como un suspiro, tan ardiente como el viento del sur. Húmedo y gris como la escarcha que me deja el recuerdo de ti. Breve como el tic-tac de un maldito reloj, que se empeña en gritar, el amor terminó, que la felicidad solo dura un minuto. Y que cuando se va, deja en el corazón, un vacío sin zar. Ciego de luz como la noche, como el río cuando llega al mar. Lecho de sal, negro y profundo, que me dice que nunca vendrás. Breve y sutil como un suspiro, tan ardiente como el viento del sur. Húmedo y gris como el tic-tac de un maldito reloj, que se empeña en gritar, que el amor terminó. Que la felicidad solo dura un minuto. Y que cuando se va, deja en el corazón, un vacío sin fin. Háblame del mar marinero, háblame del mar. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar. Buscando sirenas va, buscando sirenas nuevas Que le canten al pasar Dicen que el barco navega, enamorado del mar Háblame del bar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del bar marinero, cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del bar marinero Háblame del bar por favor háblame Háblame del bar marinero, cuéntame que sientes allí junto a él Háblame del bar marinero, cuéntame que sientes allí junto a él Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Por ti, por ti, aunque presiento que ni tú, ni yo. Volveremos a ser esos locos de amor, cabalgando sin fin al centro del volcán. Que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Tal vez quieras volver, que más quisiera yo, y encender otra vez. Lo que el tiempo apagó, y aunque un día lloré por ti, por ti. Ahora sospecho que, ni tú, ni yo. Escribiremos más, esa historia de amor, ni ese beso sin fin, donde todo se da. Que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Ya no seremos más, esos locos de amor. Cabalgando sin fin, cabalgando sin fin, al centro del volcán. Que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Tal vez quieras volver. Apoyle a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Quién me lo iba a contar, tanto tiempo que pasó Y esta mañana al pasar, la vi Ella miró sin hablar, yo traté de sonreír Y ella quizás se olvidó de mí Ella dejó sin querer, tantos recuerdos en mí Que me robó sin querer, el alma Era otro tiempo el de ayer, cuando empezando a vivir Nos prometimos amor, por siempre Éramos niños ayer, lejos del bien y del mal Y por la calle al pasar, la vi Ella vestía de azul, yo iba vestido de gris Y en una esquina le di un beso Y esa mañana de abril, nos escapamos los dos Para inventar el amor, a solas Luego aprendí a volar, pero no supe volver Y desde entonces a hoy, la quiero Pero quién me lo iba a contar, tanto tiempo que pasó Ella miró sin hablar, yo traté de sonreír Y ella quizás se olvidó de mí Ella dejó sin querer, tantos recuerdos en mí Que me robó sin querer, el alma Era otro tiempo el de ayer, cuando empezando a vivir Nos prometimos amor, por siempre ¡Gracias! 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 Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va el amor, de verdad Everywhere, everywhere, we can hear that music play Dance with me, and once again, always be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Everywhere, 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 we can hear that music play We can hear that music play, we can hear what love is there Every day and everywhere, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente Y aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Ellos se van, como siempre se van Y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo Los niños Los niños Que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van Como siempre se van Y tú Te quedas como siempre recordando su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Piénsalo con calma Tómate tu tiempo Consulta con la almohada Y luego habla Todo el mundo haciendo un mundo Haciendo un drama Que luego al despertar Te pesara Por cosas que nos pasan Sin remedio Estando entre la gente Tanto tiempo Quien puede una sonrisa Una sonrisa despreciar Y una charla de amigos Y una copa al final Piénsalo con calma Piénsalo con calma No te precipites Y háblame mañana En una mañana La dicha de esta casa La estás poniendo en juego Por tu desconfianza Por tus celos No lo reconozcas Pero estás sintiendo Que has hecho de una gota Un mar inmenso Por una tontería Que no es nada Estás haciendo un mundo Haciendo un drama Que luego al despertar Te pesara Por cosas que nos pasan Sin remedio Estando entre la gente Tanto tiempo Quien puede una sonrisa Despreciar Y una charla de amigos Y una copa al final Música 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 Bésame amor Música 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 Me duele, me duelen los que viven de su cuerpo, me duelen los que bajan la mirada, me duelen los poetas y los versos que dejan en la pluma sus palabras, me duelen. Me duele, me duele, me duele de los pobres la pobreza, me duele del herido la venganza, me duelen del amor los desamores y del hombre cansado la esperanza, me duelen, me duelen. Me duele, me duelen. Me duele, me duele, me duele, me duelen. Será mejor que nos hablemos cara a cara y sin temor, yo sé que así será mejor. Será mejor que nos hablemos claramente tú y yo y que aclaremos este amor. Lo que sientas tú, lo que siento yo, toda la inquietud de tu corazón. Habla por favor, habla por favor. Será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar y que digamos la verdad. Que parecemos niños yo no sé por qué, será porque tengamos miedo de perder, un miedo inmenso de no volvernos a ver. Pero si nos callamos nadie ganará, la muerte entre sus brazos se nos llevará, quizá el amor más grande que existió jamás. Qué pena a mí me da, qué pena a mí me da. Será mejor que si la vida o el destino nos unió, no haya secreto entre los dos. Será mejor que nos digamos si es preciso adiós, adiós, o que agrandemos este amor. Todo pasará, todo tiene fin, más para acabar que vivir así. Habla por favor, habla por favor. Será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar y que digamos la verdad. Que parecemos niños yo no sé por qué, será porque tengamos miedo de perder, un miedo inmenso de no volvernos a ver. Pero si nos callamos nadie ganará, la muerte entre sus brazos se nos llevará, quizá el amor más grande que existió jamás. Qué pena a mí me da, qué pena a mí me da. Qué pena a mí me da, qué pena a mí me da, qué pena a mí me da, qué pena a mí me doy. De tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar a mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Sí, ya sé que no hay amor sin soledad. Que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira. Que a veces hay pereza en nuestras manos, sí. Ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana. Te dice que vendré quizá mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 sí se va, que no lo para el llanto ni la risa, que no vale más la luz de una caricia, que la esperanza lenta de unos besos, sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada, sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor, sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor, sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor, sí, 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 te quiero con el corazón. Gracias por ver el video. 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 Las horas. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle